Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube Ibiza Bambam. Bueno, mi nombre es Antonio y a bordo de Máquina me gustaría enseñaros todos los rincones bonitos, todos los rincones maravillosos, calas, monte, todo lo que tiene esta isla para ofrecer, que ya de por sí es bien conocida, pero en un tono un poquito más íntimo, me gustaría enseñaros esos recovecos que mucha gente no conoce cuando viene a la isla y que son muy, muy impresionantes.